Hola, mi nombre es Nicolás Viviassi, soy alumno de Tamaba, de la carrera de músico profesional. En esta oportunidad estamos en Panda, vamos a grabar unos estándar del ensamble de Germán Dabianich de Jazz. Nada, el mítico Panda, es increíble estar acá, mucha historia, muchos discos grabados, es un orgullo para nosotros estar acá y que nos hayan invitado. Aprovecho la oportunidad para invitaros a un workshop que se va a dar el 29 de junio, que es de Mastrización y Mezcla, a cargo de Darío Peñalosa y Sequel Murphy. Bueno, van a conocer esta consola increíble, donde pasaron muchos discos del rock nacional. Bueno, vamos a grabar ahora.